también otro especialista de la ACSER Natura, Ramsés Rodríguez, porque tanto a la invitación de la Feria Ambiental, que vamos a tener el 6 de diciembre, el taller de reforestación que van a dar, y haciendo esta conciencia ecológica, voy a hablar también con Juan Carlos Bravo respecto a la extinción de Tecolotes y lo que está pasando en el medio ambiente en Hermosillo, en otras ciudades, que en medio de la voraje informativa tan saturados que estamos de agenda de infoxicación, diría el país de España, pues lo importante que es el medio ambiente nos está pasando a veces desapercibido. Ahorita voy con los especialistas al respecto. El arquitecto José Eufemio Carrillo, buenos días arquitecto, ¿cómo está? Buenos días, ¿qué tal? Buen día. A ver, díganos por favor el deslave de la estructura pluvial del Boulevard Paseo Río Sonora, que fue atendida ya, pero vaya susto que pega a los ciudadanos, y más ese sector de Villabonita que está lastimado por tanto entre Conagua y Agua Hermosillo, cómo se ha venido evolucionando esta desatención en obras, y que por lo pronto ahora está ahí ya atendida por ustedes, reportaron ayer, José Eufemio. Así es, mira, y comentarte, se manejaron ahí algunas versiones de que se había impactado lo que ya se había reparado. En realidad no fue lo que ya se había reparado, no, fue un deslave en un lavadero que estaba pendiente, que estábamos en proceso, se estaba rellenando, y bueno, nos sorprendió a todos esta lluvia, hubo un deslave del material que se había rellenado. Se mencionó también que se había derrumbado alguna banqueta, alguna barda. La realidad es que solo fue el deslave, y sí, se atendió inmediato con señalización, Tránsito acudió a estar ahí atentos, y bueno, pues se está ya retomando los trabajos, y esperamos que en unos días ya ese tema quede completamente resuelto. Igual que otros temas que nos hemos comprometido con los vecinos ahí de Villabonita, que son algunas guarniciones y algunos trabajos que faltan adentro, que también se hicieron algunas reparaciones de drenaje, y pues vamos a estar ahí atendiendo puntualmente para que salgan todos esos detalles, que pues ni modo estas obras, así son, se tienen que hacer, y pues ahí venimos nosotros tapando lo que se va dejando. A ver, ¿pero por qué se había dejado? Bueno, ahí el tema es que, como bien dices, hubo ahí alguna situación de obras que se hicieron, no sabemos exactamente la razón, pero pues no se concluyeron el tema de la reparación, se nos pidió el apoyo y en atención a los vecinos de Villabonita, que ya tenían bastante tiempo impactados por ese cierre, y por ese problema que se estaba dando en la fielidad, pues nosotros acudimos al llamado por instrucciones de la presidenta, a reponer pavimentos, a reponer estructuras, a reponer lo que corresponde a la vialidad, ¿no? A la vialidad, por eso. Pero este, por ejemplo, de Slave, es prácticamente nuevo, ¿no? O es parte de la... Bueno, es el rescoldo de la obra que estaba en reparación. Sí, mira, durante la obra se hicieron trabajos ahí en ese punto. También decirte que nosotros habíamos demolido parte de la... para poder hacer los rellenos. Y es que se veía de alguna manera como que se había caído la banqueta, pero son demoliciones que nosotros habíamos hecho previamente para poder maniobrar y poder rellenarlo. Pero sí, efectivamente son, pues digamos, residuos de la obra que se hizo en ese lugar. Ay, vaya, ¿por qué todavía está ese residuo? O a ver, ¿por qué no se ha podido tapar en definitiva? La verdad es muy molesta esa situación. Yo no vivo ahí, yo no vivo por ahí, pero nomás de verlo me molesta que tiene meses. Imagínense los que viven ahí. Sí, como te comento, pues la obra ahí quedó algunos detalles y en atención, como te digo, a la preocupación de los vecinos que con justa razón ya tienen bastante tiempo y... No, yo sé, pero ¿por qué? No salimos a hacer estos trabajos. No entiendo, pero ¿por qué han tardado? ¿Por qué se deslave, por ejemplo? ¿Por qué se ve esa imagen? Es impactante la imagen, la verdad. Me refiero, sabemos que esto viene desde Conagua y Aguarmusillo y usted lo está atendiendo, el bomberazo. Pero ¿por qué está así? ¿Por qué? Es decir, y si le van a poner atención suficiente para que no se complique más. ¿No queremos otra tragedia? Sí, no, mira, como te digo, no es precisamente lo que se clasifica como un socavón. Funde el lave y fue precisamente porque no se había podido concluir y en ese proceso estábamos el lavadero, que es la estructura de concreto que permite que se junte el agua y entre al canal. Entonces estaba el trabajo todavía en proceso y se había estado rellenando y al momento en que llega la lluvia pues se sale lo que es el relleno y pues vamos a hacer un trabajo nuevamente de rellenar a la brevedad posible de reponer la estructura del desagüe, la banqueta y, por supuesto, pues ya con esto terminaríamos con el pavimento en el sector que está ahí dañado. Bien. ¿Para cuándo quedaría ya rellenado el deslave? Nosotros estimamos que la semana que entra ya estamos saliendo de ese pendiente y pues la vemos también atendiendo los otros pendientes que estamos detectando, como te comento, unas guarniciones que hacían falta en el sector y una reparación en el área de Monte Carlo también que está pendiente y que la vamos a estar atendiendo conjuntamente. ¿Cuántos más hay así en la ciudad? ¿Perdón? ¿Cuántos más hay así en la ciudad? De tipo pluvial no tenemos ahorita detectados. Bueno, tenemos un área que sí estamos viendo como peligrosa, que es el área de Lázaro Cárdenas y Quiroga. Ahí estamos viendo qué trabajo hacer porque también hay deslaves ahí en esa zona. Sin embargo, se ha estado rellenando, pero tenemos que hacer una solución un poquito más de forma porque está rellenando, pues la lluvia se vuelve a llevar lava. En esa esquija también tenemos ese tipo de deslaves y bueno, así se están detectando y como se van detectando, estamos tratando de programarlos para evitar ese tipo de situaciones con la lluvia. ¿Pero hay otro, aparte de ese, ¿cuántos más hay en la totalidad ubicados? De tema pluvial, esos son los que tenemos y los otros se atendieron ya anteriormente. Teníamos uno en el CERN, ya se concluyó. Teníamos uno en el enlace del río Sonora con Mulevar Ganaderos, también ya lo atendimos y te comento, como se van detectando, se han ido atendiendo. Oiga, pero mire, se ve el hoyo ahí, y la verdad, ¿cómo pueden todavía hasta los casos pasar? De verdad. A ver, ¿qué manda? ¿No se corre riesgo? Ahí se puede descartar un riesgo de alguna complicación. Obvio, si siguiera lloviendo, mamacita querida, lo bueno que la lluvia ya no va a haber lluvia. Sí, nos dejó descansar un ratito y vamos a aprovechar este empaz que nos deja la lluvia para salir rápido con eso y ya asegurar que no se presenta un deslave. Y bueno, estar muy dependiente en esa zona porque hemos detectado algunas situaciones también en las aldosas del canal. Sin embargo, pues ya es otra instancia y es un cauce de río. Y bueno, en su momento, si se detecta, pues se hablará con las instancias correspondientes para que se dé la atención. ¿Pero ese representa riesgo ahorita o no? Es decir, ahorita... Mira, en tanto... En tanto esté señalizado y la gente no se aproxima ahí, estamos en el rango de seguridad y te comento, pues se va a trabajar lo más rápido posible para que ya podamos liberar ese carril, que es el carril extremo pegado al río para que ya la cuestión vuelva a la normalidad. Pero va a tener vigilancia especial porque el de la zona CER también estaba con señalamientos y aún así se acercó la persona con la bicicleta, ¿recuerda? Es decir, digo, no es garantía el señalamiento. ¿Habrá vigilancia especial? Veo que está una patrulla ahí. ¿Habrá un...? Por eso precisamente está el apoyo del área de tránsito para precisamente evitar que la gente se acerque o pues haya alguna situación ahí que se pueda complicar. ¿Habrá tránsito permanente? Al apoyo del tránsito, sí. ¿Habrá tránsito ahí permanente, dice, sí? En tanto se presente la situación, ya que estemos trabajando y se haya hecho una reparación, pues se liberará completamente la zona. Sí, porque la verdad, yo nada más de verlo, o sea, a mí se me pone la piel chinita en el sentido de que por alguien pueda caer o porque se puede el deslave irse, que crezca. Digo yo, porque muchos se han advertido de cómo está la zona y de que no se debía haber construido, se vuelve a abrir el debate. Si Hermosillo fuera una ciudad lluviosa, lluviosa, no sé qué pasaría, en verdad, porque muchos se han advertido, el debate se abre, de que toda esa zona es vulnerable por las condiciones en que se construyeron las casas y los fraccionamientos. Entonces, por eso verlo ahí, ojalá se le ponga especial atención para que no ocurra más tragedia. Sí, claro, y nuestra labor es estar muy al pendiente y cualquier situación atenderlo y la instrucción de la presidenta de Lía López de no dejar caer ni dejar pasar ningún momento que pueda representar un riesgo para la población. Por favor, ya nos costó una vida. Gracias por su tiempo, ingeniero. Muchas gracias, muchas gracias, un saludo a todos. Estamos en contacto, ¿verdad? Imagínense si, yo en el 2005 saqué un reportaje con José Luis Jardínez en el Imparcial y otros especialistas advirtiendo de que en su momento era Catrina, ¿se acuerdan de Catrina? Bienvenido, Sergio, gusto saludarte, Sergio Müller, integrante de Caminantes del Desierto.